Tu salud no es a medias, debe ser total. Vigilado Supersalud. 3. El Contralor Edgardo Maya decidió embarcarse en lo que podría llamarse misión imposible. Hará un rastreo para identificar el destino de todos los bienes traspasados por la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes a distintas entidades del Estado. En una primera investigación la Contraloría identificó que en 24 años de existencia la Dirección Nacional de Estupefacientes nunca, nunca logró consolidar un inventario de los bienes que tenía a su cargo y que fueron incautados a la mafia. Y lo que es peor, tampoco hay un informe sobre la entrega y recibo de bienes cedidos a otras entidades ni sobre las condiciones en las que fueron entregados. Hasta ahora lo único que se tiene es un cálculo de los bienes que tenía la desaparecida Dirección de Estupefacientes que habla de 1 billón 300 mil millones de pesos en propiedades. Sin embargo, la Contraloría quiere establecer qué pasó con esas propiedades que fueron a parar al llamado Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado Frisco y luego a la llamada Sociedad de Activos Especiales SAE. ¿Ustedes qué creen que terminará primero? ¿Esta investigación o el periodo del Contralor que acaba en 2018? Hasta mañana. Que descanse.